Mucha atención que Colombia domina a esta hora el medallero de los Juegos Suramericanos que se cumplen en Cochabamba, Bolivia. Todo esto gracias a las medallas conseguidas en deportes como el patinaje, en el que Colombia ha obtenido dos oros, tres platas y un bronce. Las medallas doradas llegaron gracias a Andrea Cañón en los 300 metros cronómetro individual y Pedro Caucil en los 1000 metros velocidad. Otro deporte importante para nuestra delegación es el ciclismo. Como en la prueba de contrarreloj individual, Colombia obtuvo las medallas en ambas ramas con Ana Cristina Zanabria y Rodrigo Contreras, el corredor de EPM. La delegación nacional además sumó oros en esgrima, gimnasia, natación, judo y bolo para un total por ahora de nueve preseas doradas.